bueno 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 gente aquí estamos es este señor que tenemos aquí que vemos aquí yo conseguí hablar hablar con alguien sobre temas digamos profundos y además quedó grabado un vídeo o sea yo a este señor a derek israel al doctor derek israel estoy muy agradecido por haber tenido esta iniciativa de decirme oye te apetece que te haga unas preguntillas y hablamos un rato sobre estos temas que publicas tú en twitter y tal y yo bueno como caído del cielo porque es justo lo que estaba pidiendo el universo que alguien quiere hablar de estos temas y generar un espacio con alguien más y entonces llevaba mucho tiempo esperándolo es algo que me ha hecho mucha ilusión más allá de lo que hayamos dicho o no porque lógicamente aún me queda mucho en este camino de de aprender a explicarme y expresarme y vaciar vaciar las pequeñas comprensiones a las que yo haya podido llegar y vaciarme y aportar algo entonces aquí tenemos el vídeo yo lo que quería era comentar y comentar el vídeo o sea ya sé que es muy endogámico no es muy pero bueno tiene que ver con lo que hablamos no comer como era los bucles extraños que dijimos que salió en la conversación el uroboros ayer un poco el esta cosa de que pues bueno yo ahora mismo voy a hacer un vídeo a partir de otro vídeo en el que también hablaba yo y por supuesto de erec no así que esto me sirve un poco de catapulta de espoleta que haga estallar esto ya de una vez y que podamos ir generando sinergias no inercia y tal y que bueno quién sabe si ojalá más adelante surjan más conversaciones con más gente y me vaya soltando y el otro también y bueno nos aportemos y aportemos cosas no bueno hay que decir que que de erec bueno es todo un profesional de la comunicación y bueno ya empieza con una energía y con un optimismo y con tal que ojalá yo llegue algún día pero de momento lo tengo como como maestro él me llamó maestro a mí una vez pero yo sí lo llamo maestro a él porque por menos en eso en la comunicación el que explica pero bueno es un poco como nos conocimos no como nos conocimos por nos conocimos así por casualidad la verdad es que no sé si lo seguí yo si él me siguió a mí o como como fue la cosa pero son sincronicidades como él dice estas que ocurren no yo he pasado tiempo estudiando desde el primer día que yo pues ya ha valido la pena se ha habido una persona que ha pasado tiempo leyendo las cosas que pongo en twitter pues ya ha valido la pena no aunque no es políticamente correcto pero bueno yo uso twitter para mí uso twitter como cuaderno de notas en primer lugar para cosas que oigo o que se me ocurren para que queden registradas en un sitio y es un sitio que me gusta por la inmediatez no es que me viene algo igual son las 4 de la mañana me levanto a las 6 y me viene algo y lo escribo ahí y me gusta porque de alguna manera lo escribo para mí pero a la vez para quien le pueda interesar no así que me alegro mucho de que por fin haya alguien que le haya interesado aunque como él dice luego no comprendió absolutamente nada pero bueno eso es otro tema en durante la entrevista o la charla era muy lento contestando entonces una parte es verdad lento porque me pongo a pensar o porque eran temas profundos y es como que tengo que llegar un poco a ahí no tengo la respuesta rápida preparada no es como me dejo sentir la pregunta o me dejo sentir lo que siento y lo que pienso y entonces soy un poco más lento hablando esto tengo que ir mejorando también cogiendo más fluidez pero hay una parte de la lentitud que ya era una cuestión técnica sencillamente había había un retardo en la comunicación desde arizona hasta barcelona y viceversa y a mí me llegaba el audio de lo que él decía como cuatro segundos más tarde de que lo dijera aquí con me pregunto un poco cuál había sido mi historia con el misterio y eso para contar mi historia que hablar lógicamente de una caída de una caída la caída la caída del paraíso la caída del paraíso personal en el que me encontraba en ese momento de desengaging de despertar espiritual y tal bueno ahí digo en realidad digo qué qué esa esa crisis existencial que me llegó qué qué no no entendía por qué me había llegado porque en teoría lo tenía todo o todo lo que podía desear en aquel momento y tal estaba a la mitad de mi vida o casi estoy grabando un vídeo me has llamado ya dos veces haré sopa y ensalada vale adiós voy a continuar con mi vídeo de youtube madre mía madre mía madre mía esto sí que es entrar por la puerta grande al mundo de la comunicación audiovisual madre mía todo estoy hecho en spielberg que no entendía por qué había llegado a a esa crisis existencial porque lo tenía todo y precisamente era por eso porque lo tenía todo hubo todo lo que a lo que a lo que yo aspiraba por qué por qué es eso o sea cuando cuando no tienes las necesidades básicas cubiertas cuando no tienes trabajo cuando no tienes comida cuando tienes enfermedad cuando tienes problemas gordos importantes te da igual tu existencia de dónde viene si existe el más allá o cosas de estas no te da igual lo que quieres es sobrevivir no esta cuestión más primaria más básica es después cuando tienes esto más o menos resuelto y tal es después que tienes los problemas existenciales y estoy mucha gente que le pasa no sobre todo los 40 años que algún día me gustaría hablar de ello porque la cábala habla 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 de esto no y lo relaciona con con la huida de de egipto de los judíos y es súper interesante con el número 40 la gematría de las números de las letras hebreas es la lanún hay la la mem perdón que su valor su peso numérico es 40 la crisis de los 40 o sea hay una cosa muy interesante no por un lado la salida de de egipto no que es un poco salir de la esclavitud del cuerpo la esclavitud de de lo mundano de lo que nos esclaviza y ir a una tierra prometida no y además tiene mucho que ver con con la idea de del paraíso porque el paraíso es pardes en en hebreo en la mística judía no pardes entonces pardes son las siglas de presa atrás hay reme remez reis y sod lo pronunciado como el culo pero bueno en realidad de estas cuatro palabras son las cuatro iniciales de estas palabras constituyen la palabra pardes paraíso que significa huerto de granados la idea del huerto de meterte en un huerto de salir de un huerto todo pero digo que tiene que ver con con mi historia con esta nueva percepción que se me despertó y que hablo en la entrevista tiene que ver a ver si consigo decirlo porque estas cuatro estas cuatro palabras son de alguna manera los cuatro niveles de interpretación de la realidad que se trabajan en la mística judía y que yo coincido con ellos plenamente en lo que dicen no sé si explicarlo ahora igual sí que podría aprovechar y explicarlo ahora un documento que está a medias además esta es una versión antigua pero es igual bueno total como no somos profesionales de de la comunicación mira esta es una imagen muy chula que es la caída de faetón espera que la centro aquí la caída de faetón 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 en faetón en la en la mitología griega creo que es yo no me acuerdo mucho pero lo leí una vez que que era algo así como el hijo de del sol que tenía un el sol tenía un carro no es en los egipcios no los egipcios debía ser bueno no me acuerdo el caso es que la mitología sea cual sea de cuenta que que había un carro que que era el sol que que todos los días cruzaba el firmamento y tal y y el hijo del sol era faetón faetón un día le dice a su padre oye déjame las llaves de del buga no déjame las llaves del carro que que me hace mucha ilusión que quiero y el padre le dice nombre no tú jovencillo tú todavía no tienes carne de conducir tú estás mucha responsabilidad no no sabrás venga venga por favor le dice el hijo y tal bueno le insiste tanto hasta que al final le deja coger el carro el carro del sol entonces entonces ese carro estaba guiado por por unos caballos muy bravos que volaban no como el trineo de papá noel pero en caballos tal volaban por el cielo y entonces faetón se subió al carro y y salió y bueno todo fue muy muy bien el recorrido del sol por el firmamento y tal hasta que los caballos uno de los caballos se giró y y vio que no ahí no estaba el sol el que lo llevaba era el hijo no y dijo hostia el hijo no sabe llevar el carro como como el sol no y entonces se puso nervioso y tropezó entonces al tropezar el tropezó el caballo de al lado total que al final se volcó no sé qué pasó y faetón se cayó me gusta mucho esta historia aunque no las no la sé del todo y tal pero bueno me queda así con la esencia y es interesante el tema de la caída no la caída consigo acordarme de lo que iba a explicar que no me acuerdo qué iba a explicar mientras me acuerdo esto también es muy interesante no para contar a ver quería hablar de lo del pardes vale a ver no también tal acordarse de lo del pardes de forma no recordáis si no quiero enseñar esta imagen que es brutal no sé si la habéis visto pero brutal pues bueno un poco lo que me pasó es esto no lo que nos pasa a mucha gente no tiene ningún misterio tampoco ni simplemente que eso yo tuve un despertar espiritual que fundí los plomos que bueno que tal se inició la crisis existencial se dieron una serie de desencadenantes y te topas con el vacío después atraviesas ese vacío que no deja de ser un velo y te encuentras con otro vacío pero que ese vacío está lleno o sea hay como dos vacíos uno que quieres llenar y nunca llenas y un vacío que está lleno y entre medio hay un velo digamos y esta ilustración está muy bien porque este personaje se asoma o sea atraviesa el techo atraviesa el tope el mundo las creencias incluso el cosmos el mundo figurado y se asoma ahí y ve toda la lógica que hay detrás como el matrix es un poco esto lo que pasó vamos a ver lo del pardes rápidamente porque quiero que este vídeo sea no dure 10 horas sino solo 8 estoy nervioso se nota mira que chulo mira que chulo mira que frase más brutal esto esto es de Isaías aquí lo tenemos Isaías 43 7 todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice esta simple frase no tiene desperdicio todos los llamados a mi nombre tres la parte simbólica del lenguaje y comunicación el Hermes en la mitología Mercurio Hermetismo símbolo, comunicación, lenguaje y tal para gloria mía los he creado bueno, uno el universo de creación que ya hablaremos también la Kábala habla de eso también y ayuda a entenderlo la creación la creación es el uno cuando tienes esa voluntad esa voluntad de crear los formé el dos bueno, el dos que yo decía en el vídeo el universo corrientes de formas y tal bueno, es el universo de la formación es el universo en el que todo se construye se forma el proceso en el que las cosas se sienten, calan bueno, algún día nos enrollaremos y por último termina con y los hice, lógicamente los hice el cuatro la cristalización la materialización el pardés el paraíso cuatro niveles de interpretación de la realidad pues de alguna manera yo me di cuenta durante mi crisis existencial del tercero mira, ya llaman del tercero que es la interpretación de la realidad bueno, ahora ahora después hago otro corte y lo vamos a hablar hasta ahora esto es curioso, ¿no? que cuando haces algo que es muy importante sea lo que sea para ti en mi caso es muy importante pues el transitar lo que es expresarme grabar vídeos hablar de los temas que me gustan y dar salida un poco a todo ese mundo interior que tengo y vaciarme de eso, ¿no? de alguna manera para mí eso es muy importante entonces es curioso como cuando algo es importante como esto, por ejemplo o lo que sea parece que como que el universo se confabula para que para que no lo hagas y eso es señal de que de que tienes que hacerlo el día el día que por fin se alinean los astros y consigues hacer eso que no haces nunca aquellos agentes del ambiente aquellos elementos del ambiente que nunca ocurren ocurrirán el mismo día que tú vas a cumplir tu desafío o llevarlo a cabo es curioso es como pasar de una octava a otra octava como un sido como cuando no sé en una escala musical llegas al do, re, mi, fa, sol, la, si si y en do empieza otra vez, ¿no? pues es como el pasar del si al do tela pues eso que que hoy estaba súper motivado me ha costado un montón ponerme a a mentalizarme para hacer este vídeo y bueno superar un poco mis creencias limitantes y tal y ha sido ponerme a grabar el vídeo pues me han llamado por teléfono 20 veces han tocado el timbre 20 veces más todo cosas que nunca suelen pasar han pasado y están pasando y parece que bueno es curioso quería comentarlo porque no quieres hacer algo importante parece que todo se confabula para para ponerte la zancadilla ¿no? simplemente quédate con con esto ¿no? con los cuatro niveles de interpretación de la realidad que los explico brevemente va el primero es el literal es cuando tú interpretas la realidad literalmente bueno abro paréntesis los cabalistas ponente nombran todo especifican todas las etapas y fases y niveles y capas y las cosas o sea son muy detallistas y tienen una nomenclatura super extensa entonces por ejemplo el alma tiene cinco niveles la nefesh la ruach neshama después vendría de la neshama la hayá vale pues los niveles de interpretación ocurren un poco como con el alma ¿no? hay diferentes niveles de de interpretación el primero es literal es bueno simple es literal el libro rojo está encima de la mesa pues ya está ahí no hay nada más que averiguar el libro rojo está encima de la mesa o sea veo un bosque pues estoy viendo un bosque es verde hay árboles hay un cielo azul estoy viendo el mundo la realidad como es como me la muestra en mis sentidos el primer nivel de interpretación de la realidad el remez es sería ese nivel de interpretación de la realidad que está constituido a base de de creencias de de analogías pero no o sea digamos que nos estamos moviendo en la zona de la mente utilitaria entonces el remez es pues un poco la moral la moraleja de las cosas o sea ya no es tanto la cosa en sí física no es este primer impacto literal de las cosas sino que las cosas ya pues son metafóricos ahora no se me ocurrirá nada por supuesto pero bueno digamos que hemos subido un nivel más de abstracción y de y de comprensión y de percepción vendría el drage que ya es un nivel de interpretación de la realidad más frío y más lógico es un nivel de interpretación de la realidad simbólico totalmente o sea aquí hay trascendencia o sea cuando tú ya estás interpretando la realidad desde el drage digamos que estás tirando ya para arriba ya o sea estás tirando para bueno dejémoslo ahí y después ya vendría el cuarto nivel de interpretación de la realidad que se corresponde con la S de Pardes que es el Sot el secreto Sot significa secreto en hebreo entonces ahí ya pues bueno el nivel de interpretación de la realidad digamos que es unitario no hay se corresponde con la Hohmah un poco con bueno digamos que es el más elevado de todos pero ya iremos profundizando en cada uno de ellos ah vale lo de la ingeniería inversa pues nada que como parte de esta maravilla de este milagro pues tendré un poquito un trocito de ese milagro dentro de mí entonces la idea era pues a oscuras de noche con los ojos cerrados o sea con el máximo de oscuridad mirar lógicamente no mirar con los ojos pero si mirar con ese ojo interior que todos tenemos no y ahí es cuando empecé a descubrir mirando en esa oscuridad que se podían ver dinámicas se podían ver como texturas los pensamientos como que se podía llegar a ese velo como que se podía llegar a ese velo que hablaba antes con el dibujo ese con este no si bueno esa fue la noche pero claro hubo una noche pero no fue el gran acontecimiento del siglo simplemente pues bueno al contarlo parece como la gran noche pero fueron de hecho es o sea no ha parado de ocurrir hasta ahora y han pasado como 5 años o no se cuantos quiero decir que que no es un momento puntual sino que digamos que se te abre la cuando se te abre esta percepción ya es continuo a no ser que tú quieras y aun queriendo no puedes ya volver a la percepción anterior una vez se abre hay puertas que una vez se abren ya no puedes cerrarlas percibir el orden pero ya no era un orden que venía de mí o de algo que me habían contado a mí sino es percibir el orden de la materia misma de mis pensamientos aquí le explicaba lo de que era el eneagrama y y la verdad es que fue ese fue un momento importante pero es que ha habido muchos después de ese y también decir que es como el gran evento del siglo para o sea del siglo para mí me refiero sino pues no realmente fue muy importante pero es un cúmulo de cosas y todas están relacionadas y todas interactúan entre todas es muy difícil marcar un un evento un hito que inicia las cosas en esa sesión de eneagrama ahí tuve un un insight bastante potente de conectar con 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 el otro hay un otro y realmente a mí no me falta lo único que me faltaba era conectar con el otro y bueno me topé de cabeza con mi principal dificultad que es esta que vengo hablando ¿no? de que me cuesta conectar con el otro transmitir lo que quiero con las palabras que quiero y todo eso conectar con el decir fue un poco de de alguna manera hizo que que el hacer el pensar y el sentir ya se ordenaran ya solos ya todos de hecho todo se ordenara solo es con que me faltaba esa pieza y por eso hasta entonces pues no era como de mentira mi vida y en ese momento si empecé a sentir como esa veracidad esa cosa auténtica que me traspasaba que era más grande que yo y que me no solo era orden en sí mismo sino que me ordenaba a mí mismo por dentro la astrología también ha sido decisivo o sea aprender un poquito de astrología estos años me ha vamos fue un vuelco o sea cuando me leyeron la carta astral también fue un shock un shock muy brutal también porque hostia cuando cuando ves realmente que tu forma de ser o sea de entrada una persona que no te conoce de nada que no me conocía de nada me dijo cosas de de mí que yo no le había contado ni a mi pareja cosas que no le había contado a nadie me decía cosas muy profundas reflexiones y pensamientos que yo tenía conmigo mismo que no había compartido con nadie y me dijo todo eso simplemente leyendo mi carta astral bueno la astrología es brutal también me me marcó mucho digamos de las características de mi psique de mi sistema psicológico es la empatía siento mucha empatía demasiada incluso bueno eso crea una serie de de bloqueos para no sentir tanto o sea que que no era cuestión de empatía sino realmente el hallazgo fue descubrir pues esto que estoy haciendo ahora que para mí era para otros era muy normal pero para mí era y es una hazaña y el hilo fue siguiéndose y y bueno ahora no me acuerdo del desarrollo porque no fue lineal pero ahí empezó pues un interés por estudiar mitología comparada por estudiar pues a pitágoras y descubres la tetractis y haces un cursito de aritmología y bueno y después pues vas entrando cada vez más y te atrapa cada vez más el concepto del símbolo de buscar de buscar mucho o sea había encontrado algo y después volví a caer en la trampa un poco también de perseguir el conocimiento y y buscar 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 cuando no quizás no se trataba tanto de seguir buscando o buscar nuevas nuevas metas sino profundizar en lo que había encontrado o sea encontrar antes que buscar si has encontrado para qué vas a seguir buscando profundiza en lo que has encontrado Mario Saban decía hace poco algo así en un vídeo que escuchaba o sea para subir de nivel de conciencia digamos lo que de lo que se trata es de profundizar en el nivel en el que ya estás y paradójicamente así subes de nivel vale ahí contaba un poco eso que de alguna manera estuve si vamos poco a poco estuve tiempo bueno cuando estaba programando una página web o estaba diseñando algo o estaba simplemente paseando de repente entraba en las cosas o sea entraba en el momento en el que estaba y de repente es como wow o sea entraba como en pues en meditación de golpe ¿no? al darme cuenta de las de esta sincronicidad de esta simultaneidad que se daba entre estas cuatro cualidades digamos de la realidad que lo interesante de la complejidad es que son muchas cosas simples, sencillas que se repiten o sea cuando a medida que vas profundizando en esto es como que oyes cosas y ya automáticamente entras ya entras en meditación con esas cosas o sea oyes la palabra mente y ya y ya estás viendo todo lo que es mente todo lo que es mental y cuando oyes la palabra dividir pues ya te vas al dos a la separación los chakras la verdad es que la de la tradición oriental la he trabajado poco la verdad pero ya es como que me queda más lejos la la tradición que viene de de Egipto de Babilonia Mesopotamia o sea de un poco nuestra tradición occidental de alguna manera para ya es como que la siento más más cercana estuve en un estuve en un espacio entonces aquí entre en este grupo de lógica global y tal y pero bueno lo dejé porque la persona que lo llevaba bueno iba muy de gurú y no facilitaba el que haga lo que estoy haciendo ahora que es buscarme la vida para ver si consigo hablar de estos temas y expresar y sacar y encontrar mi voz pues esa persona era contraria estaba como muy no sé como muy endiosada y bueno no voy a criticar no voy a criticar más podría dejarme llevar y decir muchas cosas pero no es el lugar ni el momento bueno el caso es que que bueno saqué muchas cosas positivas de esa experiencia y y lógicamente me lo llevé en mi terreno eh entonces aquí tenemos un poco un mapa que bueno esta persona está está gurú esta gurú eh cuando una una de tuvimos alguna algún desencuentro precisamente porque yo modifique algunas de las cosas que ya estaba trabajando de su cosmovisión de su mapa de su de su chiringuito y yo pues investigaba y removía y troceaba y cambiaba algunas cosas como sentía que debían de ir y esto le molesto mucho bueno uff y bueno que también es interesante las experiencias negativas que que uno pasa no porque eh hacen crecer no o casi casi siempre es más rápido por la por la vía dolorosa que que por otras vías y es cuando yo hablaba de lo del tope no el tope de las creencias eh y yo decía que bueno que después de de esas creencias de ese de ese personaje de lo que te dice el programa pues de de todo eso en la cábala se dice que está el es el teom o tejom el abismo que es también según el árbol de la vida que es donde está el conocimiento de alguna manera ahí hay un punto en el que hay un gran desierto y y eso trasladado al mapa a este mapa que estaba haciendo en ese momento sería el 4 que vemos aquí y eso es básicamente pues eso lo que el programa la identidad las creencias según este mapa entonces cuando tú atraviesas ese desierto de alguna manera esa barrera ese techo ehh inmediatamente ves el 5 y aquí el 5 haría referencia a a la matriz lógica no es el 5 del que hablaba al principio bueno es que esto también tendré que ver como lo explico porque Derek también me lo menciona y dice a ver cuál es tu visión de la la ritmosofía de la numerología y tal claro es que no quiero entrar tan directamente porque no es tanto la cuestión del número el 5 hace referencia a la lógica pero cuando tú ya has meditado durante cierto tiempo o por lo menos me ocurrió a mí que cuando ya llevaba cierto recorrido con esto ya es que me daba igual el número que fuera o sea ya me daba igual la numerología no era tan importante porque ya conectas realmente con lo que hay al otro lado de ese símbolo y los símbolos cambian o sea todos son interpretaciones siempre entonces no te tienes que quedar siempre en en el mensajero sino ver el mensaje y y bueno este paso del 4 al 5 pues es eso es ver lo que hay detrás del velo ver la lógica que hay detrás que es una lógica fría y después según este mapa pues pues bueno tendría que entrar a explicar un poco el mapa este que es otro como una variante es como un primo o un hermano del otro bueno el 6 haría referencia pues eso al potencial las infinitas posibilidades pasa que en mi versión o sea esto sería como una versión extendida digamos esto y el árbol de la vida son como versiones extendidas de del metamapa del que hablo el 2 sería el 2 diabalein es la separación el diablo igual que el 3 es el viene o sea el simbolismo la palabra simbolismo viene de simbalein que es unión el 2 es la separación de alguna manera el 3 es una es una fuerza que ejerce una mediación hacia lo externo externa que comunica las partes en la geometría sagrada o no sagrada la geometría en general también pues eso la analogía sería el 3 o sea el el símbolo del 3 sería el triángulo el 4 es el cuadrado o la cruz el 2 es la línea precisamente la línea separa dos partes y el punto es el punto que ahí hay una paradoja interesante entre el punto y el y el y la nada porque bueno es una paradoja que que un círculo también sea un punto digamos que si el círculo es el símbolo de la perfección infinita y del infinito de esa vastedad esa vastedad esa vastedad depende de la presión que tenga de ese simsum de esa autocontracción que tenga esa vastedad es un punto un punto ya es algo ya no es un círculo ya es un punto y un punto precisamente es lo que funda la existencia bueno ahí también me entran ganas de entrar pero ya iremos entrando porque aquí hay para rato si te está gustando esto será divertido escucharlo y bueno si alguien se anima a dialogar de estos temas conmigo pues yo encantado vale pues vamos a seguir con el vídeo claro universal que le funcione a todo el mundo pues no sé yo es que no no estoy vendiendo una receta que diga esto esto es la panacea esto le va a funcionar a todo el mundo no es cuestión de eso sino eres tú el que le funcionas a eso o sea no es esto de lo que estoy hablando este mapa que ya parece que se le está quedando el nombre de mapa pero es metamapa pero bueno esta percepción no es que que sea una herramienta para que todo el mundo la use sino que esta percepción es la que nos está usando a nosotros ya ya nos está usando es darse cuenta de de ella o sea yo ahí intentaba en este momento del vídeo separar la noción de a ver de herramienta creada por el hombre para construir explicaciones y y y la herramienta universal que ya viene de serie que de alguna manera ya está validada después de siglos y siglos y siglos de funcionar entonces es conectar con esa con ese buen funcionamiento que después pues a lo largo de los siglos se ha intentado explicar de diferentes maneras yo de la mía y cada uno de la suya eso sí que entra en la esfera de lo personal pero la percepción del origen la percepción de esta lógica y todo lo que desencadena después en otros niveles más hacia la materia eso eso yo creo que todos los que somos humanos nos ocurriría lo mismo porque no ahí ya no entra el la cultura que has recibido trasciende la cultura que has recibido trasciende tu idea de de dios trasciende tus creencias y en eso yo creo que todos estaríamos de acuerdo de hecho creo que en el fondo todos estamos de acuerdo a medida que vamos profundizando en el conocimiento en la realidad en la espiritualidad yo creo que las personas nos ponemos más de acuerdo porque cada vez estamos más en más cerca de eso que es verdad después de esa crisis o sea de ese vacío pero es un vacío que quieres llenar es una falta de algo entonces mucha gente entre los cuales yo me incluyo llegas a ese momento además 4 o 40 crisis de los 40 que llegas ahí y ya te crees que has llegado al tope que ya no hay nada más entras en un vacío dices yo todo esto para qué y bueno y y entonces intentas llenar ese vacío ese para qué para qué vivo para qué hago todo esto para qué trabajo para qué intentas llenarlo y entonces caes en las evasiones y tal esto la lógica global también es interesante porque hasta el 4 que creo que lo ligan con con la medicina germánica y y hammer pues te dice eso que en el también va por planos la lógica global convergente también te lo explica así como con dimensiones bandas de frecuencia y tal para ellos el 1 es lo es la el mundo físico el malhut de la cábala es el mundo tangible y ya me he vuelto a olvidar de lo que iba a decir perfecto porque así como me voy dejando cosas y me voy atrabancando pues ya tengo excusa para el siguiente vídeo que haré después de éste y así iré haciendo vídeos del anterior una buena estrategia bueno sigamos después también como nota mental para hablar en otro vídeo también me gustaría y de hecho estos vídeos me podrían servir también como estoy retroalimentándome del vídeo anterior y creo que voy a seguir haciendo esto también voy a me está gustando esta idea entonces voy a en los mismos vídeos las cosas que vaya diciendo pues iré como tomando notas mentales y aunque no las diga en este vídeo pues cuando tenga un momento y pueda revisar este vídeo si se me ocurre profundizar más en algo que aquí solamente he insinuado pues entonces tengo la excusa para el siguiente vídeo y así vamos tejiendo es que claro para profundizar lo que lo importante es que se genere ese clímax esa sinergia esa energía en la que brotan en la que uno se da cuenta más de las cosas y que realmente uno encuentra más el brillo de él del otro y de lo que ocurre entre la persona con la que dialogas y tú y entonces esa magia es súper interesante entonces como yo ahora de momento pues no he encontrado ese contexto pues lo estoy generando conmigo mismo y en este caso gracias a Derek pues también de de la iniciativa que tuvo él de contactarme entonces de esa manera creo que está muy interesante el sí me gusta me gusta esto de usar el usar cosas que se van diciendo para generar sinergia porque de alguna manera si no siempre te quedas en la superficie si si hablas de temas si sueltas la gran frase lapidaria o lo tienes ya el discurso preparado y ya lo tienes todo tal mascado la gente normalmente habla de cosas muy interesantes hay gente que sigo en youtube y tal que habla de cosas muy interesantes pero es como que vale, sí pero vamos a profundizar en ellas entonces pues es interesante que vayamos profundizando y generando esta vibración aunque yo ahora mismo la estoy generando conmigo mismo es un poco un poco raro pero de alguna manera estoy elevando mi propia vibración dialogal por decirlo de alguna manera para poder tener percepciones más profundas de la cosa y revelar mucha luz que tengo como guardada dentro de pequeñas comprensiones que he tenido y yo me quiero vaciar de esa luz pero claro no es tan fácil no es entrar en el primer armario a la derecha y encuentras la luz y se la das a alguien de alguna manera se tiene que dar que propiciar ese encuentro con la luz con ese conocimiento que está ahí y de alguna manera que ya has integrado y que lo quieres transmitir a otro entonces la luz pues bueno me consuela un poco pensar eso que bueno no es cuestión de resumir aquí todo todas las investigaciones y todas las experiencias que he vivido en un vídeo sino que la idea es ir generando material ¿no? así que ya ya hablaremos más adelante supongo podemos llamarla a Dios podemos llamarla de muchas maneras ¿no? yo es que todo el rato tengo la sensación de que todavía no he empezado todavía no he empezado todavía no he conseguido vaciarme no he conseguido encontrar las palabras y que las palabras encuentren la salida de mí hacia afuera esas palabras todavía andan vueltas dando vueltas dentro de mí queriendo salir y aún no lo he encontrado quiero decir que realmente si esto te interesa espérate o sea sigue continúa suscríbete lo que sea porque habrá mucho mucho material mucho material pues tipo de arte podríamos decir que un arte de conciencia ya ya haré algún vídeo en el que mostraré mis piezas y y bueno quedará ahí sí que obligatoriamente tengo que acompañarme de imágenes porque o eres un virtuoso de la palabra o no puedes hablar de arte sin sin imagen por lo menos imágenes objetos algo sensible que no sea solo palabras vale pues aquí ya me estaba despidiendo bueno pues lo dicho en primer lugar esta persona que que bueno que me ha caído del cielo este Derek que que no conocía que me cae súper bien que te agradezco mucho haber tenido haber tenido el detalle y y la curiosidad de haberme querido dar la oportunidad de bueno de contestar a tus preguntas por lo menos y y bueno mmm vamos a publicar este vídeo ya será el segundo y bueno supongo que después de este haré otro que ya estaré un poco más suelto en el que ya intentaré cogerme algún concepto alguno de los gráficos y que que tengo por aquí bueno por todas partes y explicarlo porque también es muy interesante también es muy interesante hablar de de la gematría y de las letras hebreas mira aquí tenemos los cuatro mundos según la cábala por supuesto se corresponde con con el metamapa del que ya hablo la mística judía pues mira aquí tenemos Asia el mundo de la acción lo literal estructural estructural es un sistema bueno un acción literal de las cosas después las dinámicas ves que aquí va de 1 al 4 4 es como lo más elevado y aquí y cuando baja lo más bajo es 4 otra vez entonces es muy importante la dirección se sube o si baja si va hacia adelante o va hacia atrás las cosas como es arriba es abajo decía aquel pero pero es interesante que es interesante es vital dónde estás cómo te posicionas más importante esto lo digo más veces en algún sitio que lo importante no es lo que eres no tiene gracia saber quién eres o sea saber que eres luz o que eres parte de la divinidad o que eres lo que sea no tiene sentido porque ya lo eres lo que sea que eres ya lo eres pero donde sea que estás no estás no sé si me explico o sea que yo creo que que está muy bien saber lo que eres descubrir lo que eres y se pueden descubrir muchas cosas y está genial pero yo creo que es más importante que sepamos dónde estamos porque la idea de posicionamiento de geolocalización de dónde estás de perspectiva el saber dónde estás te recoloca a ti y recoloca a todo lo que te rodea entonces es por eso le doy importancia desde dónde se miran las cosas desde dónde vienen de dónde van dónde están y el orden también es un orden dinámico no es sólo un orden de que las cosas están en ese sitio y punto sino que están ordenadas en tanto en cuanto hay un movimiento entre ellas y esas energías se mueven pero bueno ya iremos entrando que yo iba a enseñar algo antes de irme por las ramas iba a enseñar algo pero ya se me olvidó bueno pues eso lo he dicho que ya iremos comentando por ejemplo cuando ya esté un poco más suelto quiero comentar esto lo de que la cábula la tradición judía habla de un un ángel que de alguna manera nos pone el dedo en el labio y nos antes de nacer a las almas y y nos invita a olvidarnos de lo que hemos visto por allá por allá arriba y bueno me parece muy poético ¿no? el hecho de que dicen que bueno que esta marca que tenemos aquí en el labio pues es el dedo es la marca que deja el dedo del ángel cuando nos dice que nos invita a olvidarnos y que después nos pasamos el resto de nuestra vida tratando de recordar quiénes somos o no que también es válido depende de cada uno venga pues lo dicho bueno segundo vídeo no ha estado tan mal creo que que lo he hecho un pelín mejor que la primera vez así que venga pa'lante vamos a ir superándonos a nosotros mismos hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver